Y pasamos del lounge instrumental a la propuesta vocal del dúo Cedro y su bachata pop. Hoy venimos a presentarles nuestro más reciente sencillo, el tercer sencillo y se llama A un paso de ti. Es una bachata pop muy bonita, de esas historias que suelen suceder muchas veces, de esa persona que llega quizás un poco tarde a nuestras vidas cuando ya no hay mucho por hacer, pero igual queremos hacerle notar que es importante para nosotros. Su más reciente sencillo se titula A un paso de ti. Ya tenemos el video, el 21 de julio estuvimos haciendo el lanzamiento en Ciudad Bolívar y con el apoyo de toda la gente de allá fue una cosa espectacular. Les recuerdo escuchar nuestro sencillo A un paso de ti, les recuerdo también nuestras redes sociales, nos pueden encontrar en Facebook slash dúo Cedro por YouTube dúo Cedro 2015. Síganos a través de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter, Instagram y en YouTube. Ahí nos encuentra como Hora 13 Noticias. También envíe unos correos, mensajes, sugerencias a nuestro correo electrónico elpostre arroba hora trece noticias punto TV. Y mañana nos volvemos a encontrar como siempre a la hora trece y en el momento más dulce. Feliz tarde.